Nos tocó el dúo troll Entre eso y que no dimos las palas que había que dar Pues un lucro, supongo, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Seguimos perdiendo de lo Washed y Ice-T Nos ha ganado un puto Steven Qué barbaridad, tío Vaya pringados Pues totalmente, bro Pero bueno, pues estamos jugando bien, ¿eh? La verdad, estamos jugando muy bien Ah, hostia, vamos a reaccionar al tracker del cheto Vale, vale, mirad Todo el mundo atento Este es el tracker del top 1 de Europa actualmente Y ya os puedo asegurar 100% que lleva chetos Porque este headshot es imposible de tener en un rango tan alto A ver el performance Jajaja, sí, sí Ay, 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 ay Un rated, ¿no? Ascendente 2 Es un tío que no jugaba al Valorant Cuenta secundaria de un tío Esto es una cuenta secundaria de alguien Ay, 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 ay A ver los matches 20-0 Va 20-0 el colega Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Que no, que no, que lleva Vamos, ya te digo yo que lleva chetos 100% Ah, y lleva dos actos con chetos Y a Riot se la pela Jajaja No, no, en todo el mundo que tenga este headshot Y es cheto 100% Qué vergüenza, tío Qué vergüenza Y está top 1, ¿no? Ahí está, míralo Top 1 con 1144 puntos Menudo sinvergüenza Aquí está el pavo Qué hijo de puta Esa peña, tío ¿Cuál es tu headshot? 36-6 Y te puedo asegurar Que mi headshot es una absoluta barbaridad Igual Mi porcentaje de headshot es loquísimo Eh, me juego la race Aunque... No, voy a jugarme el Yoru, tío Voy a jugarme el Yoru Me lo paso bien Y voy a jugar bien despacio Voy a jugarme un Yoru, tío Ok Wait I'm late Me he tepeado como un chuno Me he tepeado porque de hookah no podía salir Ding, ding Nice Long, long, long Por sure Garden Nice People long, I mean hookah Short Hundred Keaton Fear One shot Market One tower Podcast We gonna get War 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 Muchas gracias por ese tier, uno Last long, last long, cheer Yes, on my right, hookah, hookah Ok Vale GB, eh Can you smoke hookah? No, 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 no No, no, no Spikes here Left shot, left shot Bueno, muerto dos Nice Care bad, care bad, Gecko, please Easy, easy Out day, out day Short out, out, look at me One on me One on me One short They can TP Si Lamps, lamps, last Yep Ultimo en lamps, metemos uno Nice Let's go Easy Smoke hookah, smoke hookah, please Hookah Thank you Three, four, four long Four long I'm ulting, I'm ulting hookah I'm holding I'm gonna stay Nice, one more Hookah detay Only hookah, only hookah Nice I can flash for retake They will probably team me One enemy remaining Flashing, flashing long, flashing long Flashing again Flashing again Maybe one Maybe one Maybe fly Scopey everywhere Calma Por 50.000 pavos al mes hago lo que me pidas ¿Qué haces? Alote, alote No H origami Pushing Oh 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 WP He should go No hay ulti para infund Están a la cruz Un... A mi, a mi Bien jugado, buen flash Creo que es B Leave, leave, Gecko, leave, leave Ok, leave No hay ulti I leave, I leave One TP They are all there, you can push A Chill chill stay B guys I have all A race, you can leave One line, pedazo de guarra Perdón, perdón Bienvenido, bienvenido, crack One short I TP to you guys Let's go Flash, flashing One more back sale Long, long I hit it Enti, enti Eh, piquean, piquean Vaya tela, vaya tela mi pana One Damage Chill bro How do I hit it? How does it happen? Oh, he hit it It moves so well No, 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 no ¡No hay fusión! ¡A peor en foca! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 Seiko C Hashtag lloro Es que es lo que te digo de los emos Pero como que hashtag lloro Seiko No te caerá una losa en la cabeza No te caerá